Vamos a complacer a mi compadre Geo y su esposa Sexo Y toda la fleximanía Música son idea Sonideros En movimiento Vamos ahora Bien, 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 bien Adiós amor Suelta la viuba Cú, 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 cú Sonideros en movimiento TV El grupo Tormenta Vamos a ver La banda que nunca muere, se lo da la americana El chaponí solo viene a Rocky El lobo Fanchotes Palpamazo el listro Yo así mi amor Los boza y Olita López y Barbosa Ángel Hermanos Carbuena Y su hermosa Liz Lalo JB Y sus boza Chitita Producción el Miguel Ángel Otebi Quien flow Lalo Mancatero свою opción La bandera T 나오ca P mangada Y su hermosa Liz Lalo Y sus boza Que tú te irás Las ganas gripas niños sin cerebro Más podré Estar en la De la chenita de Chacatocos Las pequeñas oreves Desconocidos tres Johnny Chino Arrocito Y los oreves de Alboreras Chocos traviesos Pantote Pachonito Aquí me hago a presta Tormenta ¿Quién la toca? Tormenta Y mi papá de Miguel Ángel Ove Cucucucumbia Mapa Iluminación Patrocinador oficial de producción Pantote Vale, buen saludo a mi amor Lucy Monqui Y los chingados de Gostla Vale, buen saludo a Natalia Ahora Pantote Adiós Adiós, mi amor Chabaco 18 de Cera Maldita Guardo de Tiempo De San Lucas Guamanta Pachonito Pichazú Zorra De Canica Pinto Pato Pino Tango Pino Pino El famoso Maruchel, Inalcanzable, N.S.C., para el Chuclichengo, Leo, Padilla, Pueblo, El Percebo, y toda la carne de Lito Conejo, hermanos Carmona, mi hermosa Gaby, el famoso Maruchel, Pantoche. Cuando salen de mi casa, mi gato me dijo, que va tu rosario, para quien represente ese barrio, Sanluca la Bella, Chabaco de la 21, se fue reportado el Chubus, el Chubus, Pachicar Castoleano, Ejadigua, y el Manuel, el famoso Sandaña, Sanluquita la Bella. Sin más poder, pensar tus labios, no, así, Pantoche. Tenga el sabor, y mi compadre Ferri, de la Romero Vargas, Pantoche. El cielo cayó en el aire con una rosa en la mano, y cada pleta le decía, Maritza.